Rompiendo el suelo, destruyelo, no tienes miedo, apágalo, rompiendo el suelo, destruyelo, no tienes miedo, dale bebé y apágalo. Y độ que una Shipwala que no pasa nada, por eso en movimiento que no pasa nada, halvesmediato te deuda, secuenios Pens animation 5公vvvvvvvvvvvvvhhh Si que el flow fantástico Demasiado futurístico, místico El que nos pone bien cínico hasta que no te hunde Estrategístico. Lo que me gusta es que Sigue firme y no se la quiea Claro que te gane lo que pasa es como sea Sea tu vea De que jalea Hasta que el revuelve el cap Mami es que esa pala Está causando temblor Ese movimiento está causando temblor De tu base cuerpo Está causando temblor Ese movimiento está causando temblor Perreando más Perreando más Dile la batalla, perreando más Pégalo pa' atrás Perreando más Dile la batalla, perreando más Pégalo pa' atrás Ponme en el suelo pa' que te motive Sube la cadera pa' que me derribe Remata la naca de un overdriver Otro pelmetazo, tú decir Más de ese cuento y por fin Sigo combinado aquí en el ring Tómate un martillo Rompiendo el suelo, el destruyelo No quieres miedo, apágalo Rompiendo el suelo, el suelo Destruyelo No tienes miedo, dale baby Apágalo, bro, bro Terremoto al temblor, my darling Ya nos convertimos en salvajes animales El que entra aquí hasta mañana No sale pues todo se vale Todo se vale, todo se vale Terremoto al temblor, my darling Ya nos convertimos en salvajes animales El que entra aquí hasta mañana No sale pues todo se vale, todo se vale Trabaje que esa pala está causando temblor Ese movimiento está causando temblor Detumese el cuerpo está causando temblor Por un terremoto está causando temblor Ay, 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 ay si, yi ay man si, yài Imaginemos que la música, ei, ei música langa Me-me-me-es, me-es lo de la NASA Random del barrio Seque-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ya-ta-ta-ya-ta-ya